Te cuento que María asegura que a sus 47 años las hormonas le jugaron chueco y que gracias a eso renunció a su trabajo y ahora se siente como prisionera en su propia casa. ¿Qué le ocurrió? Pensé que era menopausia y ahora cambio pañales. ¿Puede su esposo negarle el derecho a volver al trabajo? Acércate a Rocío y entérate. Jueves, 5 y media de la tarde, Azteca 1.